hola qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo otro día más dándole seguimiento a los alevines estamos con el día número 25 día número 25 del desarrollo de los alevines gracias a dios pues como todas las mañanas siempre revisando si no tenemos bajas y desde bueno desde hace quiero ver hace tres días atrás creo que tuvimos bajas el día de ahora ya no hemos tenido así que bueno de momento en esta apuesta sólo hemos tenido cinco bajas de ahí ustedes pueden ver la mayoría de alevines todos andan aquí miren incluso cómo se ven esos llamas grandes ahí están hemos tenido bajas gracias a dios este vamos a alimentarlo como siempre con artemias salinas recuerdan hoy les dije que iba a ser un cambio parcial de agua bueno así que hoy se lo voy a hacer pero primero lo voy a alimentar después que ya se alimenten por la tarde le voy a hacer el cambio de agua así que bueno ahí se los voy a mostrar cuando lo esté haciendo para que ustedes lo puedan ver pero quiero que observen bien cómo han crecido los alevines miren ese que está aquí en esta esquina por ejemplo se escondió bueno ahí se ve medio nadie se nos escondió bueno ese bien cómo se ve de grande a la parte de los demás miren cómo van creciendo así que bueno les voy a dar artemia ya nuestra artemia lista y recordarle siempre yo los alimentos sólo una vez al día una vez al día más que es suficiente para que ellos este coman artemia la artemia que el hecho es suficiente para que les dure todo el día con esta artemia pues pasan todo el día lleno y así hasta el día de mañana los los vuelvo a alimentar igual recuerden que no es muy bueno tampoco excedernos en el alimento porque si no excedemos pues a veces no se comen toda la artemia a veces se puede arruinar el agua pero la verdad que yo te recomiendo mejor solo una vez al día yo ocupo como les digo solo 5 ml de artemia que es una jeringa y eso es lo que les he hecho ahí pueden ver cómo andan comiendo ya miren así que bueno voy a pausar ahorita amigos y por la tarde les muestro cómo vamos a hacer el cambio de agua y la cantidad de agua que vamos a sacar bueno amigos ya estamos por la tarde exactamente son las 4 con 30 y así que bueno vamos a hacer un cambio parcial de agua no le voy a quitar mucha agua no le voy a sacar mucha agua mejor dicho sino que va a ser poco mira no sale bien es como andan muy activos ya comieron no hay nada de artemia ya pudieron ver ustedes nada nada de artemia así que bueno vamos a hacerles el cambio de agua con que lo hago yo ocupo esta manguerita mire yo creo que ya muchos sabemos lo que es sinfonear es que bueno tengo esta punta con esta punta que tengo aquí es su opción o y ahí empieza a salir el agua el agua lo voy a echar en un depósito que tengo aquí abajo se me hace muy difícil hacerlo todo con una mano por eso no se los puedo mostrar bien pero creo que en la mayoría sabemos lo que es sinfonear este yo no quito todo lo que es el pupú del caracol que es eso que fue que se ve abajo sino que simple sencillamente sólo voy bajando el nivel del agua y ya así que bueno vamos a hacer eso ahorita vamos a meter la manguerita quiero tratar de no ahí está ya mira creo que ahí se logra ver como una manguerita vamos sacando esto quiero tratar de no jalar ningún alevín ya que este lo puede succionar la manguera así que bueno vamos a hacer esto esto es muy fácil es muy rápido no crean que es algo difícil nada del otro mundo no para nada esto es muy fácil yo lo estoy haciendo bueno lo estoy haciendo ahorita bueno para mostrárselo a ustedes así ustedes pueden ver como lo también como ustedes lo pueden hacer con sus alevines y bajando poco a poco el nivel del agua como les digo no no voy a bajar mucho solo a ser poco para así no no tengan un cambio demasiado drástico los los alevines gracias a dios pues no tenemos bajas así que es muy importante darles una buena calidad de agua yo siempre les he dicho que eso es una de las cosas más importantes hay tres cosas muy importantes que son la alimentación buena calidad de agua y temperatura esas cosas son muy importantes para que todos nos vaya saliendo bien ahí pueden ver ya va bajando un poco el nivel del agua solo le voy a bajar quizás unos 4 centímetros no no le voy a bajar mucho solamente oxigenarles el agua a los peces así que bueno mira ahí andan la mayoría en un costado aquí están los demás me vieron que es bien fácil igual amigos recordarle siempre que si te gustan los vídeos pues que me ayudes con un like si puedes compartir el vídeo te lo agradecería mucho y si no estás suscrito igual suscríbanse al canal amigos así que son una de las cosas con las cuales pues me van a ayudar mucho en el canal la verdad que yo hago esto porque me gustan me gustan los peces me gustan sobre todo los betas y me gusta compartir pues mi experiencia sobre estos hermosos peces con ustedes y si te puedo ayudar en algo bueno que bueno no me gusta compartir esto ya de que cuando y bueno yo me inicié la verdad que me me costó un poco ya de que a veces uno buscaba información y no encontraba la información que quería o si encontraba la información este no era así al final bueno poco a poco vos vas aprendiendo tu propia técnicas vas descubriendo muchas cosas cuando te empiezas ya a adentrar en el mundo de los betas así que si es bonito compartir esto así que por eso yo lo quiero compartir con ustedes aparte como les digo me gusta esto así que bueno espero su apoyo igual con las cosas que le digo que me puede ayudar es con un like o suscribirse al canal o compartir el vídeo ok así que bueno miren ya va bajando más el nivel del agua le vamos bajando ya bajamos por lo menos unos dos centímetros creo que le voy a dar unos dos centímetros más no le voy a dar mucho como les dije sólo es un pequeño cambio de agua creo que al fondo pueden escuchar la lluvia bueno la verdad está viviendo muy fuerte ahorita aquí en el país aquí en el salvador así que igual hay que tener cuidado y tomar las recomendaciones con los peces cuando estemos en invierno recuerden siempre los peces que tenemos embotados como todos los peces que tenemos en pecera bueno bajarles la alimentación ya les hablaba de eso en otros vídeos pero igual no está de mal recordárselos así que bueno miren ya va a creer como unos tres centímetros lo voy a dejar hasta ahí no les baje mucho la cantidad de agua como les dije sólo es un pequeño cambio de agua no es bajarle mucho es un pequeño que voy a hacer ahora agregarle más agua como siempre un litro y medio este recipiente me agarra eso y lo empiezo a echar suavecito así ese golpeo ese burbujeo oxigena el agua eso ayuda bastante yo lo he hecho así despuesito ustedes ya han visto hay gente que lo hace por goteo lo pueden hacer por goteo no hay ningún ningún problema yo lo hago así porque es más rápido y la verdad que tengo el mismo resultado que lo haga por goteo como les digo no es un cambio de agua ni total ni del 50% es un pequeño quizás le hemos quitado tal vez un 10% de agua lo mucho si no es que el 5% más que todo sólo le limpiamos el fondo y luego le agregamos agua no es un cambio de agua total por eso se los he mostrado y quiero que se fijen bien para que ustedes lo puedan hacer no es un cambio de agua total no es un cambio de agua total solo es un pequeño cambio de agua quizás de un 5 o 10% bueno ahí está ya casi terminamos bueno ahí ya está ya así que bueno ahí están los alevines gracias a dios como le repito no tenemos bajas esto estos cambios de agua así para que nos ayudan bueno una es para mantener la buena calidad de agua y la otra es para oxigenar el agua recordemos que entre más oxigenada tengamos el agua es mucho mejor para los peces le ayuda a las branquias y también así evitamos el nado de delfín así que bueno quería mostrarte esto vieron que no es nada del otro mundo es algo fácil nos tratamos alrededor de 7 minutos este muy fácil lo puedes hacer ahí andan los alevines miren andan muy bien muy activos los peces ya tienen 25 días ya casi cumplen el mes así que bueno espero que te haya gustado espero que lo puedas poner en práctica y igual recordarle siempre amigos estarse pendiente de la saga de videos vamos a seguir dándoles todos los días seguimientos a estos alevines así que bueno espero no se pierdan ningún vídeo recuerden igual darle like al vídeo al vídeo suscribirse al canal y nos vemos el próximo vídeo el día de mañana y y y y y